Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es este de Encontrader, de Colette Macbeth, del círculo de lectores, y bueno, como siempre os voy a contar la review y os voy a dar mi opinión Dice, lejos quedan ya los años en que Rachel, una adolescente legorleta y sin encanto, sufría las burlas perpetuas de sus compañeros y se recluía en su mundo para huir de una realidad que solo le procuraba sin sabores Sin embargo, su vida cambió radicalmente a conocer a Clara, una chica que a diferencia de ella destilaba magnetismo y atractivo y que decide acogerla bajo su protección Ambas se prometerían amistad eterna para sobrevivir juntas a los sin sabores de la adolescencia, encerradas en un mundo que construirán solo para ellas dos Pero esa burbuja elaborada en la intimidad estallará de forma repentina por sucesos que quedan fuera de su alcance y que abrirán un obismo entre los dos que ni siquiera el tiempo será capaz de mitigar Convertida en una profesional de éxito, Rachel disfruta de su trabajo como reportera de crímenes y sucesos para la National News Network Donde ha conseguido ganarse el respeto y la admiración de sus compañeros de profesión Ese día debe acudir a una rueda de prensa convocada por la policía en Brighton, en la que se darán a conocer los detalles de una misteriosa desaparición Aquella hipnótica mirada, la fotografía de la joven deja a Rachel sin aliento Se trata de Clara A partir de ese momento, Rachel se verá envuelta en un mundo de espejos deformados Donde nada es lo que parece y donde el peligro acecha muy cerca de su corazón De su corazón, perdón Bueno, tiene 330 páginas, 318, perdón Y es un libro que me ha enganchado Como oiréis ruidos, este fuera que tengo la ventana abierta porque si no es inaguantable calor Es un libro que me ha encantado, escrito en un lenguaje muy muy sencillo En el que te va llevando y no sabes qué es lo que pasa hasta prácticamente las últimas 50 páginas del libro Que deciros, si os gusta este libro os va a gustar Además no te esperes para nada al final, con lo cual libro totalmente recomendable Y bueno, como siempre espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí